Gracias a todos por venir, yo creo que como todos ya me conocéis, me llamo Patricia Martín Rodilla y voy a intentar presentar un poco de forma más condensada lo que fue mi tesis doctoral que se presentó el día 29 de julio, el pasado julio, en la Universidad Politécnica de Valencia y cuyos directores son el profesor Óscar Pastor, que es el director del Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software que tiene la Universidad Politécnica de Valencia, y César González, nuestro compañero aquí en el Incipit Césic. Vale, vamos a ver si esto pasa, bueno lo que vamos a ver un poquito, voy a intentar ser breve voy a introducir un poco el tema y contaros la metodología de investigación que hemos seguido luego vamos a ver un poquillo el problema que hemos intentado atacar y la solución planteada cómo la hemos validado, y esta es la parte más importante y la que no he presentado nunca aquí toda la parte de la validación empírica en la que muchos de vosotros habéis participado y luego sacaremos ahí un análisis crítico de las cosas que han quedado por hacer y sobre todo lo que más me interesa es un poco a partir de aquí, el futuro y las líneas emergentes y lo que veis, las posibilidades de futuro que veis este tipo de trabajo en el Incipit, fuera, ¿qué ideas os vienen a la cabeza? Bueno, esto es parte de la motivación, al estar presentada en un departamento de lenguajes informáticos y computación yo hice una introducción bastante más amplia acerca de patrimonio cultural que no es un dominio especialmente habitual de trabajo para ingenieros hogar aunque cada vez es más habitual y bueno, os traigo aquí algunas cifras, alguna motivación sobre todo de la relevancia social para trabajar en el ámbito pero sobre todo de las cifras en términos de sector estratégico pues el impacto que tiene el patrimonio en temas de empleo, de cohesión social potencial para revitalizar áreas, promover ciertos aspectos educativos, turismo sostenible, etc. esos son unos cuantos entre muchos y esas son unas cifras del periodo 2007-2013 de la Comisión Europea de Investigación acerca de financiación y en este periodo 2014-2020 se cree que estas cifras van a crecer en investigación en patrimonio cuando nosotros empezamos esta tesis lo que intentamos es analizar al principio la relación existente entre patrimonio cultural y ingeniería del software ahí podéis ver algunas imágenes de aplicaciones que como podéis ver cada vez es más creciente pero bueno, cuando empezamos a analizar en profundidad esta relación pues nos dimos cuenta de que había algunos problemas por ejemplo, la información que se suele producir en patrimonio cultural tanto datos, información como ya conocimiento más generado suele ser usado en contextos específicos de producción es decir, si estamos ante un proyecto de investigación concreto o estamos ante una organización concreta que produce unos datos o una información generalmente esos datos, a pesar de que se compartan entre colegas, etc. se suelen usar en el contexto de ese proyecto o en el contexto de esa organización como mucho es muy difícil que esos datos trasciendan de forma real y se usen en otros contextos por eso muchos profesionales han identificado necesidades para darle una nueva vida a toda esa información más allá de esos proyectos para compartirla, para también que sea germen para otro conocimiento nuevo y que sigamos ascendiendo en esa pirámide a tenor de esto pues proyectos como todos conocéis vale, pues Daria, Ariadne que trabajamos desde aquí, etc. además estos profesionales han identificado necesidades no solo en términos de reutilizar y compartir la información sino también usar el corpus que tiene la ingeniería del software para asistir a estos investigadores en la generación de conocimiento vale, usar esas tecnologías no solo en un momento puntual para solucionar un problema puntual en patrimonio sino como un hilo conductor de ciencia de la información para generar conocimiento cuando nosotros empezamos a trabajar en esto lo que nos dimos cuenta es que había una ausencia total de estudios acerca de cómo se generaba ese conocimiento en patrimonio cultural desde el punto de vista formal vale, nosotros necesitábamos algún estudio desde el punto de vista formal para luego poder saber qué tipo de procesos estamos asistiendo mediante software pero queremos asistir mediante software mediante software o mediante otro método pero es necesario caracterizar en cierto modo cómo se genera el conocimiento en una disciplina para poder asistirlo obviamente en otras disciplinas más analíticas es más sencillo vale, pero en patrimonio no había muchos estudios además como ya sabéis y es una de las líneas de trabajo de tecnologías semánticas la información en patrimonio cultural presenta necesidades específicas sobre todo de soporte de temporalidad subjetividad, vaguedad, etcétera que por supuesto no estaban contempladas en aspectos de asistencia software vale, en otros dominios o sea que básicamente el problema que queremos asistir o el problema que queremos abordar es que tenemos todas estas prácticas en patrimonio tenemos desde excavaciones arqueológicas estudios formales, conservación, restauración museología, museografía estudios etnográficos aspectos de diseminación y pedagógicos, etcétera que generan ingentes cantidades de información en diferentes formatos en bases de datos en sistemas de información geográfica y mapas artículos, libros, etcétera principalmente o de forma el mayor porcentaje en formato narrativo y textual vale, eso es bastante importante para la tesis los investigadores en patrimonio realizando procesos cognitivos son capaces de analizar estos datos y las prácticas y generar nuevo conocimiento acerca de aspectos concretos del pasado vale, este nuevo conocimiento generalmente también está desarrollado o expresado en formato textual o narrativo vale, entonces tenemos unas fuentes narrativas muy importantes y también una, digamos, un output muy importante en formato narrativo lo que queríamos nosotros era saber mejor qué pasaba ahí qué pasaba ahí dentro caracterizar mejor qué procesos cognitivos se realizaban a la hora de generar conocimiento en patrimonio para poder asistirlo mediante software ¿de acuerdo? ese es el objetivo fundamental y en torno a ese objetivo pues planificamos los objetivos de investigación vale, determinar si es posible o no para el software asistir estos procesos identificar posibles mejoras que podrían hacerse y sobre todo proponer una serie de modelos software que nos permita construir mejores sistemas software con esa capacidad de asistencia la metodología de investigación que seguimos es una metodología bastante usada en sistemas de información se llama Design Science Methodology los motivos pues un poco lo que tenéis ahí nos ofrece un enfoque hipotético-deductivo ha sido anteriormente testada en entornos de asistencia a software no en patrimonio pero por ejemplo en biomedicina se tratan mucho este tipo de sistemas luego lo comentaremos y luego nos ofrece muchísimas posibilidades de validación podemos validar mediante casos de estudio mediante action research que es observación in situ estudios empíricos aproximaciones estadísticas y bueno ahí podéis ver un poco el storytelling un poco de la tesis lo que hicimos fue plantear una hipótesis de trabajo inicial y unas preguntas de investigación que nos llevaron a más preguntas como siempre e intentamos un poco resolver esas preguntas mediante un estudio de lo que había hecho hasta ahora y luego planteamos como solución el marco que presento hoy aquí el marco conceptual que presento hoy aquí para diseñar sistemas para asistir a los investigadores en patrimonio para validarlo pues tomamos dos validaciones diferentes primero la validación formal la que hemos llamado validación analítica lo que hicimos fue coger un caso de estudio entero en patrimonio desarrollarlo completamente y ver si esos modelos nos ofrecían lo que nosotros queríamos y luego la validación empírica con investigadores en patrimonio pues pusimos a prueba nuestras ideas en un prototipo y vimos si funcionaba bueno básicamente esa es la yo os he contado la tesis podemos irnos a tomar la hipótesis de trabajo inicial era que efectivamente es posible mejorar los procesos de generación de conocimiento en patrimonio cultural con esta asistencia a software pero claro cuando digo asistencia a software normalmente la gente dice pero qué tipo de asistencia a software o sea qué me va a ofrecer el ordenador qué tipo de cosas nosotros pensamos en dos digamos en dos sublíneas de asistencia a software en un principio técnicas de extracción de conocimiento que lo que suelen ofrecer es ofrecer a cualquier investigador al usuario de la aplicación patrones de datos para que el coteje si en su caso se han dado patrones que se han dado de forma en otros estudios similares en estudios anteriores y técnicas de visualización de información que es ofrecer a los investigadores sus datos visualizados de una forma más adaptada a lo que ellos suelen hacer a sus procesos cognitivos de modo que les ayuda a razonar y les ayude en el entorno de análisis de datos que se denomina data análisis la tesis está enfocada en la segunda parte en las técnicas de visualización de información aunque hemos explorado la primera como vía complementaria y es una de las vías de trabajo futuro la pregunta fundamental la pregunta de investigación está relacionada con esta hipótesis inicial si realmente pensamos que es posible asistir los procesos de generación de conocimiento en patrimonio mediante esa asistencia a software pues queremos saber hasta donde podemos llegar que tipo de mejoras vamos a encontrar claro si queremos asistir estos procesos primero tenemos que conocerlos bien entonces surgieron ahí una serie de preguntas acerca de qué problemas existen en esta generación de conocimiento si es que existen cómo se lleva a cabo esta generación de conocimiento y cuáles son los procesos cognitivos más habituales necesitamos saber qué tipo de procesos estamos asistiendo y finalmente debido a que enfocamos la tesis a técnicas de visualización de información lo que necesitábamos saber es qué tipo de visualización de información vía interfaces funcionaba bien para especialistas en patrimonio al menos unas cuantas que funcionasen bien eso no quiere decir que otras también puedan funcionar y no estén en la tesis y eso es una cosa que discutiremos luego como podéis comprender pues el estado del arte o el estado de lo que había hecho hasta ahora es bastante amplio en la tesis porque teníamos que estudiar un poco pues el entorno un poco de cómo se trabaja en información en patrimonio cultural lo que hicimos fue dividirlo en tres partes la primera parte estudia un poco los enfoques más conceptuales por ejemplo cómo se conceptualiza la información en patrimonio o cómo se formaliza la información en patrimonio cómo se explota la información en patrimonio este tipo de aspectos luego hay otra parte más de tipo de estudio de proceso estudiamos modelos formales cómo se genera conocimiento en general en cualquier disciplina y si esto se puede aplicar a patrimonio y también analizamos un montón debido a que la mayor parte del conocimiento en patrimonio está en formato textual analizamos muchísimas memorias conclusiones arqueológicas tanto manual como semiautomáticamente para intentar luego lo comentaremos adivinar un poco y extraer esos procesos y finalmente necesitábamos un estudio acerca de enfoques de presentación y de interacción un poco lo que os comentaba qué tipos de visualización funcionaban bien en patrimonio para determinados aspectos vale entonces no voy a entrar mucho en el tema de la revisión de los trabajos existentes solo quiero que veáis un poco la idea vale lo que hicimos fue estudiar un montón de modelos existentes en patrimonio acerca de cómo se conceptualiza información podéis ver ahí algunos vale CIDOC la directiva Inspire Tesauros esos del IAPH pero hay un montón vale basados en ontologías etcétera y ver un poco pros y contras y ver si habíamos superado bastantes pros con nuestro enfoque la propuesta que tenemos desde tecnologías semánticas vale que es usar CHAM como modelo y expresarlo en el lenguaje con ML finalmente usamos nuestras tecnologías vale y la tesis discute un poco las ventajas inconvenientes de esto y después acerca de los procesos lo que hicimos fue estudiar pues eso lo que os comentaba modelos teóricos acerca de cómo se genera conocimiento no en patrimonio en cualquier disciplina vale y como podéis ver ahí casi todos los modelos pues siguen una estructura jerárquica en la cual se va desde el primer contacto con el dato en bruto y el ser humano va realizando procesos cognitivos inferencias por ejemplo razonamiento causal razonamiento espaciotemporal o cambios en el nivel de extracción ejemplificaciones y generalizaciones etcétera para llegar a información y posteriormente a conocimiento y posteriormente más arriba de acuerdo esto lo que nos llevó a pensar es que todo todo ese proceso donde pone vamos desde los datos hasta la información gracias a procesos necesitábamos caracterizarlos para patrimonio en concreto ¿por qué? porque modelos existentes y que habían aplicado un enfoque similar al nuestro en otras disciplinas por ejemplo la que tenéis a la derecha que es un de los pocos estudios que hay que más o menos intenta hacer lo mismo que hacemos nosotros pero para información biomédica vale desde 2009 lo que hace es que caracterizó una serie de razonamientos habituales en subdominios biomédicos y en función de esos razonamientos le ofrece a los profesionales en biomedicina una serie de visualizaciones de sus datos adaptadas para esos procesos ¿de acuerdo? nosotros lo que queríamos hacer era algo así pero claro en patrimonio vale pero claro ¿cómo sabemos? ¿cómo caracterizamos esos procesos? ¿qué procesos realiza en su cabeza entre comillas el investigador en patrimonio? pues lo que hicimos fue revisar caracterizaciones existentes de diferentes disciplinas de psicología estudios de visualización de la propia en propios estudios en patrimonio etcétera y también revisamos pues lo que teníamos nuestras fuentes de información principal que como os comentaba pues son todos esos narrativas vale que se generan como conocimiento ya generado en patrimonio y bueno nos dimos cuenta de que quizás de ahí sí que podíamos extraer los procesos más habituales que se que se daban en la parte conclusiva en la parte de las conclusiones de los estudios en patrimonio para eso lo que hicimos fue aplicar técnicas de análisis del discurso vale que es un conjunto de técnicas provenientes de lingüística que lo que nos permite es analizar textos complejos narrativas complejas identificar dado trozos del propio texto sentencias frases etcétera identificar de que habla el texto y también identificar una serie de relaciones de coherencia que se llaman de procesos cognitivos que realiza el autor del texto pues por ejemplo esta persona en este párrafo está empleando un razonamiento causal basado en esta entidad esta entidad esta entidad vale este tipo de razonamiento con esto lo que hicimos fue pues probar un poco si el análisis del discurso podía funcionar en patrimonio este análisis es manual ha habido algunos intentos de hacerlo automático y al final nos hemos quedado en un nosotros lo hemos hecho completamente manual y en un enfoque semi-automático vale ha habido algunos intentos en otros en otras investigaciones de hacerlo completamente automático pero el problema es que en el propio proceso de análisis del discurso como veis ahí en el paso 4 hay una validación que normalmente se hace con los autores de los textos originales entonces normalmente se coge un enfoque más manual o semi-automático vale entonces lo que lo que conseguimos es un poco identificar de todas esas memorias patrimoniales esas conclusiones patrimoniales este tipo de procesos por ejemplo procesos de razonamiento en paralelo ejemplificaciones generalizaciones procesos cognitivos de contraste background suelen ser procesos cognitivos relacionados con razonamiento espaciotemporal es decir situación espaciotemporal de las entidades de las que se habla razonamientos causales etcétera vale cuando ya sabemos qué tipo de procesos son los más habituales en nuestros textos en patrimonio podemos asistirlos mediante software si no no de acuerdo esa es la digamos esa era la premisa de la que partía esta parte cuando nos dimos cuenta de que esto igual podía ser útil no solo para nuestra tesis vale sino también en general para otros investigadores que les interesase analizar sus textos ver qué tipo de razonamiento realizaban extraer las entidades etcétera lo que hicimos fue formalizarlo un poco más para presentarlo a la comunidad y convertirlo en un lenguaje de modelado y en una metodología para decirle a la gente bueno si tú quieres analizar con análisis del discurso tus textos en patrimonio y extraer este tipo de relaciones pues tienes que hacerlo así vale y esta es una de las de las contribuciones digamos laterales de la tesis vale lo que nos permite hacer el lenguaje es identificar obviamente esos trozos de discurso que os comentaba sentencias cláusulas etcétera saber de qué entidades de la realidad están hablando y además identificar estas diez relaciones de coherencia o relaciones de procesos cognitivos que hemos identificado no voy a entrar ahí mucho si alguien está interesado en eso en analizar sus textos o tiene intención de trabajar con gran volumen de textos pues luego podemos volver sobre eso esto por ejemplo es un ejemplo de un paper de Camila y de Felipe que usamos para ilustrar un análisis en un paper vale finalmente la parte esta del estado del arte termina cuando necesitamos explorar un poco qué tipo de visualizaciones de datos funcionan para investigadores en patrimonio de acuerdo entonces lo que hicimos fue aparte de revisar un montón de técnicas existentes de visualización de información que es un subdominio ahora en auge en ingeniería del software vale que como podéis ver ahí hay un montón de ellas pues lo que hicimos fue preguntaros a vosotros vale hicimos una serie de experimentos de estudios empíricos la mayor parte de ellas basadas en técnicas de piensa en alto de thinking allowed en las cuales se presentaban una serie de visualizaciones las tengo por aquí hay más vale solo tengo estas dos pero hay bastantes más con datos reales obviamente de casos de estudios reales en patrimonio y las técnicas de piensa en alto lo que nos permiten es observar al investigador vale mientras dice todo lo que le viene a la cabeza cuando realiza tareas y analiza esos datos con las visualizaciones vale con la consecuencia de fatiga que eso supone para el investigador pero bueno esa es una de las contras que tiene esta técnica pero claro nos da muchísima información de acuerdo yo grababa esas sesiones y vimos pues eso que tipo de visualizaciones funcionaban mejor en función del proceso cognitivo que queríamos que el investigador potenciase pues eso si queríamos que razonase en clave temporal pues veíamos que visualización funcionaba mejor para él para razonar en clave temporal este tipo de de cosas vale y creo que esto es un poco lo que os conté en la última charla que fue como en 2014 vale de aquí lo que hicimos fue sacar una serie de patrones que funcionaban bien para patrimonio para los razonamientos que nosotros queríamos hacer y montar un poco la idea general de lo que sería nuestra propuesta para crear mejor software para ese análisis de datos en patrimonio vale básicamente la propuesta se vertebra en hacer unos buenos modelos de conceptualización de información patrimonial asistir esos procesos que os comento vale los que nosotros hemos detectado que son habituales en patrimonio y no otros y usar los patrones de interacción y de presentación de información que mejoran funcionar vale y esa es la idea con esto lo que hicimos fue montar una propuesta de solución vale al igual que pues eso en arquitectura hay que hacer los planes de la casa pues si tienes que proponer algo en ingeniería de software tienes que modelarlo completamente porque si no el software no cobra vida entonces lo que hicimos fue plantear un modelo para cada uno de estos aspectos vale el modelo que contiene la información en bruto patrimonial de nuestros casos de estudio está basado en charm nosotros lo que hacemos es extenderlo con lo cual cualquier investigador que haya oído ligeramente a alguien de nosotros en tecnologías semánticas a lo largo de charm puede usarlo porque es crear su propio modelo con él y luego simplemente lo que hicimos fue pues darle digamos al software información sobre qué procesos cognitivos tiene que asistir y qué patrones de interacción y presentación son los mejores o cuáles funcionaban bien en patrimonio vale el modelo pivote que hemos llamado el modelo de integración lo que hace es que implementa toda esta lógica que yo estoy comentando porque al software hay que decirle lo que tiene que hacer entonces el modelo pivote implementa esta lógica de dado un subconjunto de datos con un esquema de información que yo manejo en mi caso de estudio y dado unos procesos de razonamiento que a mí me interesan entonces el software es capaz de ofrecerte los datos visualizados de una determinada forma esta es la digamos la lógica que está detrás no voy a entrar mucho en los detalles técnicos vale para no alargar la charla pero bueno obviamente en la presentación de la tesis pues tuve que entrar en los detalles técnicos de por qué estos modelos y no otros modelos etcétera etcétera vale el modelo el modelo de información patrimonial ya sí que lo conocéis vale tiene este aspecto está expresado en CONML y lo que hace es extender charla para cada caso de estudio y este es el modelo de procesos cognitivos y de interacción obviamente estos modelos digamos que no son estáticos o sea eso es una cosa importante si por ejemplo ahora dijésemos sabes Patri pues yo he pensado que tú asistes 10 procesos de razonamiento pero es que yo he identificado otro creo que sería interesante que planteásemos una visualización para este tipo de proceso de razonamiento se podría añadir vale igual el tema de los mecanismos de interacción si me dices bueno me gusta esta visualización pero en realidad yo he visto esta otra y a mí me funciona mejor se podría añadir vale lo único nosotros hemos planteado digamos unas bases este es el modelo pivote para que os hagáis una idea del tipo de reglas que rigen el software por debajo os tengo ahí alguna por ejemplo dependientes lo que nosotros denominamos dependientes del dominio es decir en función del tipo de información que estamos manejando entonces por ejemplo si la clase principal de nuestro esquema de información tiene que ver con información estratigráfica y nosotros queremos asistir un proceso de clustering de agrupación entonces vamos a ofrecer una visualización de datos que hemos denominado secuente al que lo que nos permite es visualizar las estratigrafías tanto en un yacimiento como en un monumento construido ¿de acuerdo? y el investigador puede definir diferentes grupos en función de diferentes criterios por ejemplo un criterio funcional un criterio temporal un criterio metodológico ¿vale? y visualizarlos agrupados ¿vale? pues para explorar diferentes formas de agrupar los estratos ¿vale? esta sería una idea ¿cómo hemos validado esto? ¿vale? porque bueno esto fenomenal pero funcionará o no funcionará con la hipótesis de partida lo que hemos planteado son dos validaciones como os comentaba al principio la primera validación es más formal es analítica nos permite contestar a la pregunta de si realmente estos modelos expresan toda la información necesaria de un caso de estudio concreto patrimonial ahora ya sí bajando un poco a la tierra los casos de estudio que tenemos en patrimonio y además si nos permite definir una asistencia software que queremos unas visualizaciones para ese caso y la segunda validación que es en la que me habéis ayudado muchos de vosotros ¿vale? es la validación empírica intentar responder ahora ya sí a la pregunta principal de investigación y es si realmente esta solución que nosotros estamos planteando mejora significativamente algún aspecto de la generación de conocimiento en patrimonio o no ¿vale? o nos da igual aplicar esto o hacerlo como lo hacíamos antes ¿vale? esta es la idea en la validación analítica lo que hicimos fue desarrollar toda la información que había en el caso de estudio de Arromea que desde aquí quiero agradecer a Patrick que me ayudó muchísimo con el caso de estudio ¿vale? para ver si esos modelos nos permitían expresar toda la información y la asistencia que nosotros queríamos ofrecer en ese caso de estudio ¿vale? como veis os pongo ahí un poco los objetivos arqueológicos del caso ¿vale? por ejemplo deseábamos o deseaban los investigadores generar nuevo conocimiento sobre la estructura morfológica de Arromeas llegar a una ascripción cronológica más antigua establecer una serie de fases que se atribuían a la mamua etcétera ¿vale? ese tipo de preguntas que se hacen entonces este tipo de conocimiento es el que nosotros queremos asistir mediante una mejor visualización de los datos a que el investigador genere ¿de acuerdo? para eso ¿qué hay que hacer? pues lo que hay que hacer es desarrollar todos los modelos que hemos ido planteando con la información del caso ¿vale? este es el modelo de la información patrimonial que tiene ya sé que es imposible leer nada ahí ¿vale? vamos a vamos a explicarlo ahora para que os hagáis una idea este es el modelo general para el caso de estudio de Arromea ¿vale? aunque parece muy complejo según lo ves así ¿vale? Patry y yo solo tuvimos que desarrollar las clases que hay en naranja y en verde es decir el resto de clases que están en blanco es el propio modelo Charm y ya toda la infraestructura de datos de esquema de información que nos da el modelo nosotros solo lo que hicimos fue pues eso dado un caso de estudio en megalitismo como es Arromea pues creamos clases específicas para cámara megalítica porque obviamente es muy específico del caso de estudio que vamos a tratar pero si tratásemos sobre poesía medieval pues crearíamos poema como clase o lo que sea ¿vale? ¿de acuerdo? vale luego hay que decirle al software qué tipo de procesos cognitivos queremos asistir porque claro nosotros hemos definido esos 10 en 4 grupos pero por ejemplo podríamos elegir y decir vale yo para este caso en concreto de Arromea no me interesa nada más que el razonamiento temporal no quiero desarrollar visualizaciones para todos los procesos que has identificado ¿vale? pues entonces solo diríamos vale pues solo vamos a asistir aquí el razonamiento temporal o solo el razonamiento causal ¿vale? y finalmente pues el software es capaz de implementar esas reglas esas líneas guidelines que hemos llamado ¿vale? que hemos definido nosotros en la tesis para ofrecer esas visualizaciones ¿vale? con esta validación analítica lo único que podríamos decir es que formalmente esos modelos nos han permitido expresar la información de Arromea ¿vale? y definir la asistencia que nosotros queremos ofrecer a Arromea esto obviamente de manera formal valida la solución digamos una validación matemática de la solución pero no nos permite decir que hemos asistido a los investigadores en Arromea a hacerlo mejor ¿vale? para esto necesitábamos una validación más empírica lo que hicimos fue desarrollar otro caso de estudio en los mismos términos que os he contado para Arromea el de Forno dos Mouros ¿vale? y lo que hicimos fue pues poner todos esos modelos software en implementación mediante un prototipo en iPad que muchos de vosotros habéis visto ¿vale? aquí podéis ver algunas de las capturas de pantalla del prototipo lo que te permite hacer no es una es un prototipo para probar ¿vale? que el método funciona ¿vale? no es digamos una aplicación finalizada lo que nos ha permitido es pues seleccionar el caso de estudio con el esquema de información que queremos trabajar seleccionar además los procesos cognitivos que nos interesan y el software es capaz de ofrecerte formas de visualizar tus datos adaptadas a lo que tú quieres hacer ¿vale? adaptadas a tu proceso cognitivo fundamental pues yo me estoy moviendo más que ahora me interesa tengo preguntas sobre la estructura de la información bueno pues te va a ofrecer este tipo de visualizaciones quiero por supuesto esto es dinámico ahora aquí no se ve pero por ejemplo en el Value Combination en la interfaz de la derecha tú cambias ahí un criterio y por supuesto te cambia las bolitas lo grande o pequeño que tengas por ejemplo de piezas cerámicas piezas líticas un poco para la gente que no ha hecho la validación ¿vale? esto va cambiando dinámicamente para analizar tu volumen de información en función de diferentes criterios combinando varios criterios etcétera el Sequential es el que os comentaba para análisis secuencial de grupos en estatigrafía ¿vale? te permite analizar y cambiar también los criterios por ejemplo ha habido gente que le gustaba combinar pues un criterio metodológico con un criterio funcional un criterio cronológico con un criterio funcional ¿vale? este tipo de cosas y finalmente pues razonamientos en clave temporal por ejemplo la parte creo recordar que las partes negras son dataciones entonces son información digamos más de referencia que nosotros tenemos y luego te permite explorar cómo definir diferentes fases en este caso en la mamma de Arromea bueno pues para ver un poco a nivel exploratorio para definir las fases ¿vale? bien lo que hicimos fue diseñar una validación empírica para ver si esto mejoraba o no y en qué los procesos de generación de conocimiento en patrimonio y lo que hicimos fue comparar este prototipo con la forma tradicional que habían realizado los investigadores en los casos de estudio que nosotros habíamos analizado ¿vale? en Arromea y Informo dos Mouros y lo que hicimos fue bueno aparte de que luego hablando con mucha gente me dijo que muchos de los casos de estudio se habían llevado con el mismo método lo que hicimos fue compararlo con una visualización en Excel en el cual tú tienes los datos en bruto en una estructura tabular puede ser Excel o Access o lo que quieras ¿vale? y lo que haces es crear determinados gráficos en función de esa información ¿vale? entonces lo que hicimos fue comparar el método tradicional visualizando los datos en bruto en el cual tú luego creas visualizaciones ad hoc ¿vale? con nuestro prototipo cuyas visualizaciones ya te las da en función del proceso cognitivo que tú quieres realizar ¿de acuerdo? y bueno lo que hicimos fue diseñar una serie de validaciones en dos partes cada investigador lo que hacía es que respondía realizaba una serie de tareas y respondía a una serie de preguntas sobre un caso de estudio primero con hoja de cálculo y luego con nuestro prototipo diferentes casos de estudio para por supuesto temas de hay temas de aprendizaje es decir si hacemos el mismo caso de estudio pues obviamente la segunda vez que lo haces aunque sea con otra herramienta ya te sabes las respuestas habrá gente que sí habrá gente que no pero para evitar este problema desarrollamos dos casos de estudio ¿qué tipos de cosas medimos? pues medimos por ejemplo la precisión en las tareas es decir si las personas contestaban correctamente el tiempo que tardaban en llegar a un dato en concreto a una solución concreta la productividad como ratio de ambos aspectos de satisfacción con el proceso es decir si por ejemplo lo veían ágil lo veían sencillo lo veían útil lo veían ¿vale? este tipo de aspectos y finalmente se les pidió a cada investigador que confeccionase un pequeño abstract como de unas cuatro líneas o así acerca de las conclusiones que había sacado del caso de estudio analizándolo o con Excel o con el prototipo ¿vale? en función del caso de estudio que estuviese manejando ese abstract era evaluado posteriormente por un compañero de forma anónima para detectar errores tanto a nivel cualitativo es decir gente que se equivoca cuando hace el resumen ¿vale? en cuanto a número de piezas o lo que sea como también de las conclusiones arqueológicas finales a nivel de satisfacción con el astro si está bien elaborado si la narrativa es correcta si hace hincapié en los aspectos fundamentales del caso de estudio este tipo de cosas ¿vale? esto no lo puse en la presentación de la tesis pero bueno para que os hagáis un poco una idea nosotros por supuesto lo que nos interesaba era ver si estas cinco cosas alguna de ellas mejoraba o no ¿vale? pero también queríamos saber a qué tipo de personas habíamos ido a preguntar entonces aunque no hemos sacado conclusiones en términos de género de edad de nivel educativo o sector profesional hemos caracterizado bastante la muestra tenéis ahí un poco pues los aspectos tanto de género como de edad y de sector profesional hemos ido tanto al sector público al sector privado también gente que trabaja como freelance en el patrimonio ¿vale? y luego una cosa que yo creo que es interesante el tema de la disciplina obviamente los casos de estudio son arqueológicos pero bueno queríamos un poco que fuese una muestra un poco heterogénea entonces hay arqueólogos pero también hay conservadores hay arquitectos hay gente que aunque siendo arqueólogo trabaja más con GIS hay historiadores del arte y luego bastante gente que trabaja en gestión y temas divulgativos educativos etcétera ¿vale? para tener un poco una muestra heterogénea ¿vale? ¿qué cosas le hemos pedido a los investigadores que hagan? pues tareas un poco de conteo ¿vale? es decir cuántas piezas cerámicas este tipo de tareas ¿vale? para acceder al primer nivel de los datos es decir tú tienes los datos en bruto lo primero que haces es bueno vamos a hacer conteos ¿vale? y luego tareas un poco más complejas por ejemplo agrupar por diferentes criterios lo que os comentaba tener algún tipo de respuesta en razonamiento en clave temporal por ejemplo acceder a atributos cronológicos definir una serie de fases acceder a dataciones este tipo de cosas acceder al esquema de la información por ejemplo ¿qué atributos se han documentado sobre las unidades estratigráficas? pues se le ha dado un ID se ha documentado su color se ha documentado este tipo de preguntas ¿vale? y luego finalmente lo que os comentaba de la elaboración del astra y la validación ¿vale? finalmente la metodología de diseño de experimentos que hemos seguido te permite realizar un estudio que se denomina amenazas a la validez ¿vale? que es un estudio bastante interesante que te define una serie de amenazas a la validez del diseño de tu experimento nosotros hemos encontrado 24 amenazas ¿vale? pero podrían ser muchísimas más y ir definiendo una serie de medidas para mitigarlas o minimizarlas en el caso de que se den os pongo un ejemplo puede que los investigadores se den cuenta del propósito que tienes en tu experimento y actúen en consecuencia ¿vale? obviamente esto es muy difícil de evitar eso ya va en cada uno pero siempre hay que establecer una serie de medidas por ejemplo hemos intentado minimizar esta amenaza no comentando qué tipo de métricas íbamos a usar en el experimento es decir yo no iba al investigador y le decía pues te voy a medir la productividad al realizar la tarea este tipo de cosas ¿vale? o voy a medir tu nivel de satisfacción con este aspecto concreto ¿vale? para evitar que pudiese averiguar qué tipo de estudio íbamos a realizar ¿vale? que es lo más interesante la verdad es que el prototipo ha dado muy buenos resultados tenemos resultados estadísticamente representativos en términos de precisión es decir las personas han contestado correctamente digamos más correctamente a las preguntas con nuestro prototipo que usando Excel y en productividad es decir las personas que han contestado positiva correctamente han tardado menos tiempo ¿vale? en ese ratio también en términos de satisfacción podéis ver ahí los gráficos la parte de la derecha este es el prototipo y este es Excel este es el prototipo y este es Excel este es el prototipo y este es Excel ¿vale? también en términos de satisfacción y también en términos de la calidad de los Astra ¿vale? sin embargo no tenemos resultados buenos como podéis ver aquí este es nuestro prototipo y este es el Excel en términos de tiempo ¿eso qué quiere decir? que de las cinco métricas que nosotros hemos intentado medir cuatro métricas son estadísticamente mejores con nuestro prototipo pero las personas tardan mucho más tiempo en responder con nuestro prototipo eso es lo que eso es lo que significa ¿vale? luego podríamos hablar de los motivos obviamente nuestra primera idea para que veáis es nosotros no hemos dado un entrenamiento previo con nuestro prototipo pero adrede porque muchas veces en investigación en ingeniería de software se desaconseja que tú des entrenamiento previo con herramientas sí que vas a valorar esa herramienta ¿vale? para ver el nivel de intuitiva que es o no de usable etcétera entonces nosotros cada investigador era la primera vez que veía eso en su vida de hecho muchos de vosotros que estáis aquí podéis y por supuesto a lo mejor un investigador lleva diez años trabajando con Excel ¿vale? pese a eso se han equivocado más usando el Excel ¿vale? entonces muestran menos satisfacción usando el Excel crean narrativas con más errores usando el Excel ¿vale? esa es la idea pero sí el aspecto del tiempo obviamente no lo hemos conseguido esas son las conclusiones en los dos casos de estudio tenemos buenos resultados en términos de precisión productividad satisfacción del usuario y la calidad de los astra en esos términos se han contestado las preguntas además de obviamente con los modelos y el tipo de visualizaciones que hemos identificado y luego como análisis crítico pues un poco lo que os comentaba esta validación empírica tiene una serie de restricciones claras la primera es el tema de la eficiencia puede ser que sea producido por diferentes niveles de expertise lo que os acabo de comentar para eso tendríamos quizás que hacer otro experimento empírico dando training previo con nuestra herramienta y viendo si realmente cuando esas personas conocen las herramientas más o menos en un mismo nivel siguen contestando tardando más tiempo con la herramienta pero bueno podemos plantear una situación más crítica en la cual nuestro prototipo no tenga un nivel de aprendizaje suficiente no sea tan usable no sea tan intuitivo etc. eso es un campo a mejorar otro aspecto es el tema de la muestra nosotros hemos aquí tenemos 32 respuestas 16 investigadores han hecho dos casos de estudio por investigador 32 respuestas esto es estadísticamente digamos tiene relevancia en un modelo de comparación cuando nosotros estamos comparando una técnica con la técnica que nosotros vamos a proponer si nosotros quisiésemos afirmar que nuestra visualización por ejemplo de timeline es la mejor visualización en términos de productividad o de precisión de todas las existentes pues obviamente necesitaríamos una muestra muchísimo mayor necesitaríamos una muestra exponencialmente mayor ¿vale? otros aspectos obviamente esta parte nosotros planteamos la tesis con dos tipos de asistencia combinadas no solo te mostraba los datos visualizados de una forma adaptada sino que también te daba una serie de sugerencias sobre patrones que se podían dar en tus datos creíamos que las dos combinadas podían funcionar mejor pero no la segunda parte está solo en fase exploratoria entonces habrá que probar si eso lo mejora lo empeora o no hace absolutamente nada ¿vale? y por mi parte bueno esta parte simplemente es para recordar las contribuciones ¿vale? la contribución principal es que usando el marco que hemos propuesto para crear sistemas software ahora mismo se pueden crear sistemas software para dar asistencia a la generación de conocimiento en patrimonio hemos mostrado hoy aquí los modelos como se han conceptualizado diseñado prototipado y validado y luego pues esto tiene una serie de contribuciones laterales no menos importantes por ejemplo hemos estudiado cómo se genera el conocimiento y las particularidades que presenta para asistir mediante software en patrimonio el modelo de caracterización de los procesos más habituales los patrones de visualización que funcionan bien en este campo aunque repito que puede haber muchos más ¿vale? nosotros hacemos un estudio pues eso reducido y ahora mismo podemos aplicar técnicas de análisis del discurso gracias a nuestro lenguaje y la metodología y también hemos explorado las técnicas de piensa en alto para investigadores en patrimonio bueno esto es un poco mi periplo de la tesis que me obligaron a contarlo ahí además con mucho detalle porque fue una de las preguntas del tribunal las estancias que yo he hecho en Chile en la Sorbona y en Lisboa también presentamos las ideas preliminares en la UTS en Sydney en 2013 pues los cursos de especialización y las clases que doy las publicaciones los proyectos en los que trabajo y que soy miembro de varios comites de organización de conferencias etc. para este trabajo futuro nosotros hemos detectado una serie de líneas emergentes y de posibilidades de esta investigación tanto en temas más duros de ingeniería del software pues eso posibilidades de visualización posibilidades como en patrimonio ¿vale? por ejemplo yo creo que puede ser muy interesante el tema del análisis del discurso para temas de patrimonio el tema de las técnicas de piensa en alto etc. pero lo que quiero es un poco pues que me comentéis vosotros qué os parece ¿vale? eso es lo más importante muchas gracias fundamentalmente a mi director que ha estado ahí al pie del cañón a Patri por el caso de estudio y a mi marido que está por ahí camuflado gracias